Gente, vamos con varias noticias, entre ellas lo último de Messi y Pedri que te va a sorprender y una mala noticia para el Barcelona sobre Luis Suárez. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y vamos a ver ya la fecha que tiene ya el próximo Barcelona-Real Madrid. Sí, las jornadas 29 y 30 de Primera División ya tienen fecha y hora. La primera se jugará del 2 al 5 de abril con excepción del derbi entre la Real Sociedad y el Athletic Club, mientras que la segunda se disputará del 9 al 12 del mismo mes. La jornada 29 de Primera División arrancará con el Levante-Huesca el viernes 2 de abril a las 21 horas y concluirá el miércoles 7 con la disputa del Real Sociedad-Atletic Club, el cual se retrasa unos días porque ambos disputarán la final de la Copa del Rey ese fin de semana. Lo más destacado será el Sevilla-Atlético de Madrid, previsto para el sábado 3 a las 16 y 15 horas en el que los rojiblancos visitarán un campo crucial en sus aspiraciones para hacerse con el campeonato. Por su parte, el Real Madrid y el Barcelona en vísperas del Clásico recibirán respectivamente a Eibar sábado 3 a las 18.30 y Real Valladolid domingo 4 a las 21 horas. Y en la jornada 30 será el citado Clásico, quien acapare toda la atención general. Está previsto para el sábado 10 de abril en prime time, es decir, a las 21 horas. El Atlético de Madrid seguirá con su ruta sevillana y se medirá el domingo 11 al Real Betis en el Villamarín a las 22 horas. La jornada arrancará con el Huesca-Elche el viernes y se cerrará con el Celta-Sevilla. Por tanto, hay que marcar en negrita 10 de abril a las 21 horas. Hora Peninsular Española-Real Madrid-Barcelona. Vamos ahora a hablar del Kun Agüero y es que el Barcelona tiene competencia para fichar al argentino. Desde hace varias semanas se habla de la posible llegada de Sergio Kun Agüero al Barça, ya que Joan Laporta ha dejado caer en varias ocasiones que este sería el delantero idóneo para reforzar el equipo a la próxima temporada. El delantero argentino termina contrato con el Manchester City a final de temporada y podría llegar gratis al Camp Nou. Pero las últimas informaciones indican que el equipo culé no es el único que se ha interesado en su contratación. De hecho, el Chelsea será su principal rival. Según cuenta Daily Mail, el Chelsea se ha interesado en las últimas horas en la contratación del Kun, algo que podría haber cogido desprevenido al club culé, quien ya veía al argentino con la camiseta azulgrana la próxima campaña. La intención de Laporta, nuevo presidente del equipo, es la de firmar al jugador citizen para dar a Leo Messi un motivo de peso para renovar más tiempo con el club culé, ya que termina contrato y no está nada claro su futuro, por lo que la llegada de su gran amigo al Barça podría terminar de decantar su decisión. El Chelsea quiere a Güero para reforzar su ataque el próximo año y sin duda es un rival al que hay que tener muy en cuenta ya que es uno de los clubes más ricos del planeta y con un presupuesto para fichajes que asusta gracias a las continuas inversiones de Roman Abramovich. El Barcelona tenía casi asegurada la contratación del Kun, quien se rebajaría el salario para volver a España, aunque les pedía una prima por llegar gratuitamente que no hacía ninguna gracia al cuadro azulgrana ya que su economía no está como para hacer esos tratos, a pesar de esto todavía están dispuestos a incorporarlo a su plantilla pero sin duda los londinenses lo pondrán muy complicado, por tanto Abramovich se interpone entre el Kun y el Barça. Vamos a hablar ahora de Javier Tebas y es que ha desmentido la acusación de Freixa sobre el FC Barcelona. La Liga ha publicado un comunicado oficial sobre las declaraciones realizadas por Toni Freixa en las que aseguraba que Tebas amenazó con bajar al Barcelona a segunda división si proclamaban un presidente sin que hubiese depositado las garantías económicas. Al parecer Tusquets, presidente de la gestora, les comunicó al propio Freixa y los dos candidatos restantes, Laporta y Víctor Font, que el presidente de la Liga había amenazado con descender a la categoría de plata al equipo. Ahora que ya tenemos presidente y junta directiva, hago algunas reflexiones sobre el aval. En primer lugar, es una gran tontería que para ser directivo de un club deba responder personalmente y de forma objetiva a los resultados de la gestión. No ocurre en ningún otro sector de actividad. Esto es lo que ha publicado Freixa en una conocida red social. La respuesta de la Liga en concreto de Javier Tebas a Carles Tusquets no se hizo esperar. Comentó si permitiera la toma de posesión de nuevo presidente sin haber depositado el aval. Baja el Barça segunda división. Esto es lo que Carles Tusquets nos explicó a los tres candidatos. Prosiguió Freixa en su largo hilo de Twitter y añadió lo siguiente. Dicho esto, espero que se trabaje ahora para suprimir este aval, que no solo es antidemocrático y distorsiona la gestión, sino que estos días ha sido motivo de comentarios injustos y oportunistas contra la candidatura ganadora de las elecciones. Freixa ha esperado a la investidura de Laporta como presidente del Club Azulgrana para romper su silencio en Twitter. Por tanto, Tebas que desmiente la amenaza al Barcelona que según Freixa se produjo. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de Luis Suárez. Y es que la eliminación del Atlético de Madrid a manos del Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones ha supuesto una mala noticia no solo para el propio cuadro rojiblanco, sino para el Barça. Y es que, según recuerda precisamente a este respecto la información publicada por el diario Sport, el Barça dejará de ingresar 2 millones de euros por esta circunstancia. El motivo es la cláusula incluida en el contrato que llevó al arieto uruguayo Luis Suárez al Atlético de Madrid, la cual señalaba una variable por la que si el equipo de Diego Simeone alcanzaba los cuartos de final de la Liga de Campeones tendría que pagar 2 millones extra al FC Barcelona. Por tanto, el Barcelona que se queda sin esta cantidad de dinero. Y ya para acabar chicos, vamos a hablar de una noticia sobre Pedri y Leo Messi. Y es que Pedri está siendo la gran revelación del fútbol español esta temporada. El Canario es a sus 18 años uno de los jugadores con más proyección de Europa y es titular en todo un FC Barcelona, en el Club del Deportista, revista especializada en deportes. Como su nombre indica, han querido saber más de él y le han hecho una entrevista en la que el 16 ha hablado sobre su conexión con Leo Messi, con el que espera poder jugar muchos años más y dijo jugar con Messi es fácil porque cuando se la das, a él sabes que van a pasar cosas. Lo que trato de hacer siempre es dársela en las mejores condiciones para que sea lo más beneficioso para el equipo. Ojalá pueda estar cerca de él varios años. Sería genial que pudiera disfrutar de Messi y aprender muchas cosas a su lado, afirmó para después explicar que sintió cuando le conoció y empezó a jugar con él. Comentó lo siguiente, cuando estaba al lado de él, me impactó mucho al verlo. De verlo en la televisión o en un videojuego, casi no me lo creía. Destacó y además, cambiando por completamente de tema, el media punta reconoció estar muy emocionado ante su reciente convocatoria con la selección y dijo para mí es un premio que afronto con muchas ganas e ilusión. Vuelvo a decir que yo intentaré que fuese como jugar en la plaza del pueblo, pero con la camiseta roja de España, apuntó Pedri. Por otro lado, se refirió al extraño episodio de su lesión contra Sevilla, de la que se recuperó milagrosamente en dos días y dijo estoy bien. Al principio parecía mucho más de lo que fue. Salí con mucho dolor y estaba preocupado, pero al final se quedó en un susto. Tenía que fuese una lesión que me llevara a estar parado un tiempo porque me dolía mucho y la zona, la rodilla es complicada, pero en 48 horas me pude recuperar. Fue un pequeño milagro. Además, dejó claro que no se esperaba su irrupción en el Barça cuando llegó de Las Palmas. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Yo tenía la suerte de que el míster de Las Palmas, Pepe Mel, me estaba dando minutos, pero vengo a un equipo tan grande como el Barcelona. Y bueno, yo pensaba en hacer la pretemporada y ver si podía quedarme y seguir trabajando para poder tener los máximos minutos posibles, pero lo que estoy viviendo para mí es una auténtica sorpresa. Por último, insistió por enésima vez que a pesar de su polivalencia, su posición favorita es la de media punta, un Pedri que está en un sueño jugando con Leo Messi al lado. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios. justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! Tratadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad